Aquí, 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 un carrillo se volteó Aquí un carrillo se volteó Un carrillo se volteó y aquí con todas las bandas Aquí lo ponen bien, ahí va, a ver si arranca Aquí va el carro, ahí va Y aquí va el carro a que chinga toda la banda logró ya enderezar logró enderezar el carril y se volteó agua se ha querido tocar hay que ponerse abusados para que quiten como puedes para que quiten como puedes Gracias por ver el video.